Los protocolos de salud a causa de la presencia de la COVID-19 en la isla se están aplicando dentro del transporte público. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio tanto para usuarios como para choferes. Así lo dio a conocer Simitrio Peña Novelo, encargado del área de transporte en el municipio. Hemos exhortado a la gente que su cubrebocas lo usen correctamente, el gel antes de subir a los vehículos que se le pone el gel. Nosotros estamos trabajando con los inspectores que están en Chedraui, ahora sí checando todo el protocolo que debe de ser por los contagios que están habiendo ahorita en la isla de Cozumel. Nosotros no hemos sancionado a nadie, los inspectores están haciendo su trabajo correctamente. Añadió, no se ha sancionado a ningún operador de estos servicios, siguen cumpliendo con los cuidados al interior de las unidades. No hemos tenido algún chofer que esté o que se haya contagiado de esta infección que está pasando. Solo tenemos a una persona que está internada, pero es por otra situación. Las unidades diarias se sanitizan, tanto Uniper como Taxistas sanitizan sus vehículos. No. No. No.